En esta oportunidad, Ariella Rodríguez y varios jugadores de baloncesto de los metros de Santiago nos visitan para dar detalles de los refuerzos y las innovaciones que traerán los metros de Santiago para la temporada de baloncesto 2019. Metróποιotoro, metró Philippines, macro, lo metro, lo metro, lo metro, lo metro, lo metró Marco, was for the moment, low obviously, what! Y te soja en la curva y lo humble amada, ya que vengo avised son de tu ventas del peak. Contém, qué momento, si bien, mira esta en la curva and biod트, me naw. tiempo que los ojos de eeuu un segundito un segundito sin música tiempo que los ojos de eeuu no la veía imposible yo estoy en este mismo canal y mi programa también se ve en eeuu tú estás en américa no yo estoy ante el universo de la 29 aquí va a las 10 y media por favor un producto registrado de este programa del estelar del canal prestado al estelar de la cocina de este canal no sé cómo el canal no sigue con eso hasta las 10 de la noche yo en mi rango tú en el tuyo yo soy el rango este programa es tuyo el de las 11 no es tuyo este que es tuyo en serio el de las 11 de vitico de amaury y te pagan pero este es tu espacio este es tuyo este es tu espacio por lo que los hijos heredan bienvenida ariela cuéntame más para el país ella es ariela rodríguez esa princesa e inteligente marca buena noche marca nj marca en el sol un cateterismo que hay que hacer de ti si tú no decías eso pero no es mentira realmente tras ocho años de trabajo bajo tus alas y aprende mucho y hoy yo creo un monstruo fue esa es una realidad es no es mentira no preséntame a esos distinguidos jugadores aparte de yo el que mi hermano bueno de paso buenas noches a todo el público que está sintonizando buena noche a través de tele universo canal 29 muy complacida de volver a casa a dar muy buenas informaciones para todo el público de santiago y por qué no para todo el público del país en esta noche me va a acompañar de joel ramírez quien es un manager de los metros de santiago también de miguel dicen de brandon francis y de ricky solivert alguno de ustedes juega en eeuu todos los tres jugaron en eeuu muy bien háblame yo el de la conformación del equipo los metros bueno primeramente una noche coco pero mío se mío mío me lo dijo mío ese mío ese mío mío contento de estar aquí en tu programa siempre agradecido por por la amistad que nos une no estoy muy agradecido de michael obermude por ponerme frente del equipo lo que está mirando lo viene en la carretera un equipo tan prestigioso como un metro el más ganador del país para mí para mí un orgullo estar aquí y poder dirigir a estos chicos que han dado todo por esta franquicia muy bien joel ramírez jugador cuántos años con los metros todo 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 el trayecto que tiene la liga 15 años 15 años 15 años estuviste en la dirección del equipo en el equipo de la dirección del equipo como armador guau una estrella en qué posición juega los demás hombres yo juego es corta puedo bajar el balón y también jugar como al tirador ok el caballero yo juego de armador y tirador también la médica de usted yo juego de base play me yo juego de armador también son 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 utilidad en varias posiciones eso equivale que cuando tiene un equipo así te representa que la punta está garantizada garantizada exactamente debida de una grabadora para grabar lo que yo pregunto no necesariamente pero espérate por qué aprende más conocedor de los set para aprender más eso equivale que tú va a jugar con ellos 12 verdad me imagino la primera que él puede hacer la función llegar tirador también claro en el caso de ricky de brandon puede jugar las tres posiciones 1 2 y 3 miguel es un almador natural muy bien con cuál es equipo tú jugaría con ellos tres del país porque hay equipos que son altos y al ser altos se les hace más difícil llegar a la posición que le competen me imagino que con el equipo alto equipo de la humana y cuarto entiende en jugar lo que le llamamos nosotros en los callejones parte del palomeo y en el rambio si son jugadores rápidos se suman vejita sacarle provecho a la velocidad sacarle provecho a la velocidad eso es lo que tienen los metros ahora si tenemos una combinación también tenemos unos jugadores americanos con una posición 3 4 y 5 muy bien la posición 5 sigue haciendo oferta o se hace el switch de el 5 con el 4 el 3 que se juegue más rápido si el balonceto a los jugadores altos pueden jugar hasta de frente salen tiran para jugar 4 la misma posición cada uno muy bien muy bien me da privilegio de verdad que sí que vengan hasta nosotros porque los metros son el equipo de la fanaticada en este torneo nacional así es el torneo de la fanaticada el equipo de la fanaticada que dicho sea de paso arranca el próximo 4 de septiembre arrancaríamos en la vega jugando los reales de la vega y el próximo 6 viernes 6 estaremos en casa y el equipo de los reales de la vega es un equipo que tiene un parentesco al de ustedes verdad vikingo está con ellos no este año no va a participar en el torneo porque tiene compromiso en méxico pero un equipo que tiene un parentesco al de ustedes un equipo rápido así es está la llorona, está Manuel ahí Manuel pertenece a los Soles a los Soles de Santo Domingo antes estaba con la vega si antes que si que que estaba con la vega se hizo un cambio también y sabes que Víctor Lee está en China y luego tiene que cumplir un compromiso en México y por eso no va a estar jugando con nosotros por si tenías esa pregunta si pero en el caso de Víctor Lee ellos tienen un parentesco al juego de Víctor Lee a Víctor que se ve rápido para que no se quede fuera nos tocó coger el pin número uno este año en el draft que es nuestro jugador de Brandon Francis que jugó en el Final Four Brandon Francis de la Romana y lo cogimos en el draft el pin número uno muy bien eh arrancamos arrancamos el miércoles cuatro específicamente en la vega pero el viernes estaremos en casa jugando contra los indios de San Francisco así que la invitación está para todo el público de Santiago toda República Dominicana nosotros vamos a dar un show en la cancha muy bien para el sábado ¿cuál es tu quinteto? el sábado no, el sábado no tenemos juegos el domingo el domingo para el domingo frente a San Francisco bueno hasta ahora el quinteto es no se va a hacer el viernes jugamos el viernes acá con San Francisco el miércoles arrancamos en la vega el viernes el primer juego del miércoles la vega viernes aquí en la arena del Cibao hasta ahora el quinteto es Brandon Francis en la posición uno Luis Flores en la posición dos tenemos Luis Flores tenemos Luis Flores en el equipo tenemos al americano refuerzo Tony Mitchell en la posición tres tenemos otra ¿dónde jugó Tony Mitchell? Tony Mitchell porque hay un problema con eso que te lo mandan sano cuando llegan aquí vienen con las rodillas listas a papá no a papá no a papá no a papá no a mí me tiene que dar números a Tim Kendall en el club 이�as Goals soy presidente o gobernador si este año pero medio de rebote allá él es una noticia y los dos jugadores altos en la posición 4 jugó ocho equipos de la nba y el centro nombre también se pasó a los sectores de la nba que agradezco de verdad gracias por recibirnos al aire barrio barrio adentro en tele antillas a las 11 de la noche pertenece a tc la compañía de las hijas de roberto salcedo entonces si tiene tres chicas muy lindas porque tú me pides que vuelva no 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 pero que tú tengas tiempo para las 11 de la mañana también no puedo estar en los dos que tú salió a saludar a tu esposo gracias y ahí anda acompañándome luis miguel luis miguel de la marga arias espada no es de la marga él está muy feliz luis miguel de la marga no canta no no canta luis miguel cántame una canción de luis miguel de la marga esta luis miguel no canta ese es el mexicano mi amor el mexicano que pasa que lo teniste que confundió pefo gracias yo también a ustedes La mañana de Benito Cruz Yo me voy a sentar Para no responderte De Benito Cruz De Juana Digna también Que está siendo un personaje muy digno en el programa Y Benito es un hombre de mucha experiencia Comunicacional y lo sabes Como camarora No, no, no Yo no me voy a meter Cuando te diga de todo Era camarógrafo Pero ya hace mucho tiempo sabes Que él está frente a las cámaras y está haciendo un buen trabajo ¿O no? Porque el canal lo tiene Por eso le paga su dinero No sabía que uno le paga la cámara ¿Eh? Sintoniza mañana Para que vean los muchachos de nuevo Yo sé que tú lo ves Y tienes imágenes ¿Pero qué no vas a ir? ¿Pas por el año mañana? No, no, no es el chario No Ayer no me voy a hacer pila Tú sabes que te lo pila A seguir Buenas noches En Vladia Struban Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Gracias!